¿Así que quieres saber qué es la voz mixta? Pues tranqui, quédate por aquí que yo te lo enseño. Bueno, ya hemos visto qué es la voz de cabeza, qué es la voz de pecho y hay otro concepto más que suele escucharse muchísimo entre los estudiantes de canto, que es la voz mixta. Lo más común es pensar que la voz mixta es una mezcla entre voz de pecho y voz de cabeza. Sería esa voz que nos permite tener las cualidades de la voz de pecho en el registro de voz de cabeza. Es decir, nos permite conseguir que nuestro timbre y nuestro cuerpo suene allá donde la voz de pecho ya no tiene cabida. Pero ahora estaréis pensando, ¿pero la voz de pecho y la voz de cabeza no nos dijiste que era solamente una cuestión de resonancia? Sí. Y por eso yo no estoy de acuerdo con el concepto de voz mixta, ni con el de voz de pecho ni con el de voz de cabeza, realmente. Hasta ahora no hemos entrado en ningún momento a hablar del comportamiento de las cuerdas vocales y qué está pasando en nuestras cuerdas vocales cuando estamos haciendo una voz de cabeza o una voz de pecho. Cuando hablamos de voz de pecho y voz de cabeza, es fácil encontrarle una explicación de por qué nos referimos a la cabeza o por qué nos referimos al pecho. Pero en el caso de voz mixta no hay ninguna explicación, porque realmente no existe la voz mixta. Nosotros tenemos solamente una única voz y tenemos un registro. Si nos desplazamos por las notas graves, estaremos provocando lo que habíamos hablado de la vibración simpática en la zona pectoral. Si nos desplazamos por las notas agudas, estaremos acudiendo a los resonadores de cabeza. Pero, en ese caso, ¿dónde queda la voz mixta? ¿Por qué hay que hablar de una voz mixta? Es verdad que la hemos escuchado mil veces y cuando se refieren a ella, se refieren a esto que os acabo de contar. A guardar esas características de la voz de pecho en nuestro registro de voz de cabeza. Pero, como tal, la voz mixta solo hace referencia a un comportamiento de la cuerda vocal en el que las cuerdas son capaces de mantenerse unidas e irse estirando a medidas que vamos aumentando la altura del sonido. Según vamos yendo a frecuencias más agudas, las cuerdas vocales se mantienen de una forma estable, equilibrada y pueden avanzar sin sobresaltos, sin que se abran, sin que se tensen. ¿Y qué es eso, al fin y al cabo? Saber cantar. La técnica vocal ya te da eso. Podríamos decir que hacer voz mixta es lo mismo que cantar bien. Por eso no tiene ningún sentido hablar de voz mixta. Porque la voz mixta no es más que el resultado de una buena posición cordal y de una buena técnica vocal. Y ahora estáis pensando, bueno, y el tío este entonces me está diciendo que la voz mixta no existe después de que me la han dicho 10.000 profesores, 10.000 tíos en YouTube que hablan de la voz mixta, de cómo conseguir voz mixta. Quedaos por el canal, suscribiros, que al final me daréis la razón. En el próximo vídeo hablaremos de los resonadores, porque hemos hablado mucho de la resonancia, pero realmente, ¿cuáles son los resonadores? Quedados por aquí y nos vemos en el siguiente.